Hola, en este video les voy a dejar enlaces de tres videos relacionados con coronavirus y salud. Aquí va a haber un análisis muy superficial, aquí un poco más profundo, análisis crítico, y luego aquí vamos a analizar con más profundidad y vamos a incluir modelos matemáticos y simulaciones. Para recibir notificación de nuevos videos pueden suscribirse y tocar la campanita. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.